A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Autoridades detectan otra posible invasión de predios en el fraccionamiento Cozumel Turístico Tercera Etapa. La Dirección de Desarrollo Urbano se declara imposibilitada para intervenir debido a que desconoce quién es el dueño del lugar. Personal de salud perteneciente a hospitales privados y del gobierno participaron en la marcha de protesta pacífica sobre la avenida Rafael Emelgar para exigir sean tomados en cuenta para la aplicación de vacunas contra COVID-19. Tulum, en el centro de la polémica a nivel mundial, fallece mujer salvadoreña al ser sometida por agentes de la Policía Municipal. El fiscal general del Estado confirmó que se ejercerá acción penal contra estos cuatro elementos. A pesar de la pandemia por COVID-19, capitalinos abarrotaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para disfrutar los destinos turísticos durante las vacaciones de Semana Santa. Choque de trenes causa al menos 32 muertos en Egipto. 66 personas más resultaron heridas. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.